Bueno, te van a destituir de streamer. Bueno, llegamos a Cloud vs Bowser. Generalmente, dos personajes que yo he usado. Dos mains medio usado. Bowser ya no es, pero... Bueno, juegan en PS2 un escenario de normal bastante neutral, pero como bien dijo nuestro compañero Charly antes, puede suponer una gran ventaja para algunos personajes. Yo creo que este final es muy bueno para Cloud realmente. No sé si lo sabes, pero la que es más cubre la plataforma entera. Sí, sí, sí lo sé. Así que yo creo que... ¡Ojeto! ¡Ojeto! 88% ya de empezando. ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! Y, en teoría, este matchup es even, ¿eh? ¡Uff! Buen parry, pero... Remember. Remember Saltpepper tiene dos golpes. El que cae y el que aterriza. El que cae y el que aterriza. ¡Ojito! ¡Oh! Lo ha intentado bien, ¿eh? Tendría que estar a la vuelta. ¡Uh! Siping, cuidado. 40%. Cuidado que Bowser con Rage da miedo. ¡Ojo! ¡Otro más! ¡Otra vez! Te está diciendo, mira, mira, aquí es escudo. ¡Toma escudo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Bim, pam, pim, pam! ¡Está! 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 ¡Cuidado! ¡En su mente! ¡Está dentro! ¡Ahora mismo sí! ¡Uy! 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 ¡Está peligroso! ¡Uy! ¡Qué gran de Cloud! ¡Optimal Palace por parte de... ¡Mir! ¡Pake! ¡BF148! Bien espaciado, la verdad, ¿eh? Un Neutral B que... ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No te queda porque no lo puede! ¡Uy! ¡Que hable de locos! ¡Vale! El último por ciento con las tres stocks... ...contra un Bowser pesquito. Esos combitos... ¡Los tiene un point, eh! ¡Ojito! Para hacer un año que no juega... ...juega bastante bien. ¡Madre mía, eh! ¡Eso lleva medio sin jugar! ¡Mir huevos, eh! Ese... 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 Buena, buena. Se ha aganchado fuerte. Ese... Buen parry a B. Lo deja fuera. Muy mala situación para Cloud. Ahora mismo... Recordemos que Cloud Offstage sin límite. ¡Oh! ¡No vuelve! ¡Buen down tilt! ¡Qué descarte más bueno! Ese down tilt para gimpear es muy bueno. ¡Uy! Fuera B. O sea, mala por parte de Medusia... ... quedar ahí... Ese... Ese... Ese neutral B. Para intentar gimpear. Ese neutral B que metes, a ver si... A ver si cuela. Ta cual, ta cual Saipi le carga el límite, 34% Alteza de nuevo Uy, esa es Increible, eh Tori Rao, aunque vaya perdiendo, esta en la mente Mira, 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 le hace Daune ¡Ojito! Le esta leíble Atlantic todo el rato Esta muy enchufado Uy, ese up smash que le va a costar el stock El up smash de Kao mata mucho La gente piensa que no, pero Si, si, es peligroso Pero bueno, es Bowser, no pasa nada Puede remontar hasta cero coba Lo conocemos tambien como el robo Los robitos Un F smash y esta muerto realmente Mid stage Ese downer al aire Hay que continuar porque Esas cosas son muy castigables de Bowser Downer de Bowser, neutral Pele agudo, eh Si, si, no es muy bueno que digamos Es F smash, que son 3 golpes, acuerdense que es Slap smash de Link, pero en versión F smash Si, la verdad es que si Uff, intentarse ir vía aéreo con todo el swag Pero se lo castiga muy bien, dejándolo muy más Esto es peligroso para Tony Brown Tienes que sacarlo de ahí Esta a punto de ver el limit SF smash al aire, es muy peligroso Up beat que vuelve, no consiga con el limite El up beat lo deja fuera para poder volver bien Cuidado con el rage de Bowser No puede ser porque es peligrosísimo Pero todos sabemos que Cloud no es que tenga pocas opciones Para matar La verdad es que no Es una cosa que no lo he puesto Vale, cuidado, 40% O 37 casi, lo tiene gastadito Up beat lo deja 55% Ahora está en igualdad de porcentaje, aunque no lo parezca Una mala hostia de Bowser Se lo podía por delante perfectamente Ojo Buen grab eh Uff, si pesmash al aire, cuidado con esos smashes A pesmash Que puede pasar esto Para arriba Para arriba hacia mi español Uff En verdad ha sido una buena partida Porque... Ha habido un momento comeback Ha estado a punto de hacer comeback Si, 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 si Increíble eh, de locos Van, mismo stage, mismos personajes Si, si, veo que van con la gentleman rule A tope eh Me gusta, me gusta Si, si, está muy bien, muy bien Veo que no hay variación de... Si Pero tienes que avisarlo antes para que el pueda coger counter Si quiere cogerlo Vale O no El pecado, amigos A ver, ha pasado de Cloud a Cloud bueno ¿Skin? Verde, verde, verde ¿Azul? Esa es la verde Esa es verde La verde de Mithra Es esta, ¿no? Si Bueno pues... Va a jugar Bowser Va así como... Madre mía, este hombre es un héroe Eh, está... El héroe que necesitamos pero que no nos merecemos Bueno Tenemos 1-0 para Medus Tenemos top 1 contra... El que el señor, eh... Vitality dice que es Midtier Bowser Si, si Pero bueno, tenemos al pecado en persona Ahora veremos... Yo te digo... Como alguien que ha jugado este matcha mucho en line contra Kendo Es horrible Si la Pira y Mithra lo juega bien Con Mithra sobre todo... A ver, es horrible jugar contra SAE de por sí La verdad es que sí, pero... Bowser más porque... Es futcombo muy duro Si... Y... Literalmente tiene mucha prioridad todos los años de Pira y Mithra No va tan mal, eh... No va tan mal, ojito Vale de igualdad de porcentaje Eso es lo que tiene Bowser en este matchup Matar no le cuesta Cuidado compañera Que ahora mismo es Bowser pero más rápido Bueno, más o menos Yo creo que Bowser es más rápido que mira, eh Esos smashes al aire... Están costando mucho Vale, soy genial, dice No es un partido, eh... Yuki, cuando dice eso, dice que soy genial Soy genial Uy, ese SAI-Pi que se iba por delante Hasta luego Y recordemos que... Pira más pesada que Mithra Si, si, pero a Bowser se la pela Dice... Aquí... Aquí mando yo The King soy yo Hide the King, baby Y ya está Uy... Yo creo que... Se está empacentando mucho en conseguir la kill Si Y debería intentar ir más con Mithra Uy... Más... No digo nada, lo siento Es que siempre... Siempre te dicen... Pasa eso Madre mía, tío Que rayado, vale Buena... Uy, te dice muy bien el SAI-Pi, ¿eh? Está... Está fondo muy bien alrededor de los... De los kills Si, si, lo que hay con precaución Porque ahora... Hemos visto que ahora... No, si es cambiado Es que la ha subido a 45% de un combo Si, si, si Sin dejar de bandear Vale Alto porcentaje para Pisa 82% 94% de juego Se cambia para ir a... Uy... ¡Que victura, por dios! Ha funcionado Al final Han funcionado los hermoses Que se lo hizo el Cristian Patada nuclear Y se fue Nooo... Ese air dodge Le ha costado la stock Nooo... Muy duro Hacer air dodge en el borde Hace un risky La tremenda patada nuclear de antes ha sido buena Pero... Se ha puesto un poco nervioso Y ha decidido ser... Piadoso Y dejarle... Ha hecho como frasco Si, tal cual Ha dicho, bueno... Soy mejor que tu Voy a quitarme la stock Y voy a jugar en igualdad de condiciones Literalmente Bueno, vemos ahí Está jugando... Está haciendo una cosa que no... Creo que las ministras dicen que es malo Que es hacer landing capper Bueno... Si le va bien Pero... Por lo que creo está funcionando Lo que... Me extraña Pero todas las ministras que veo dicen que es malo Vale... Down throw... 41% Este grab de Bowser Mete más que la... Que el... Que el... Que el... 155% Ahora mismo está en igualdad de condiciones Pero una vez más bien metido enpseppira Puede ser la perdicion de Tony Rao Soy Weinkike Lo dejo al 127% Iba por el Floostool, eh Iba por el Floostool Lo hace el Floostool Mecanics Mancilla... 79% Precaucione porque la Ostfield pars bede funcionan Tienen cualquier aire Uuuh Few Eskir que lo mata Buena día 150% Ahora mismo Bowser Está a máximo range Una mala patada Uuuh No! Es allá slime Buena buena Muy buena espierta realmente eh no se lo esperaba para nada que grande pues 2-0 para meducilla sonido no ha sido porque le ha costado bastante y asomorante muy bien